¿Qué hora es? ¿Hasta qué hora te quedo? Ustedes tendrán envidia de mi rap ultramétrico y flow Ustedes pueden tener envidia de mi ultramétrico y flow Pero nunca podrán igualarme en mis rimas métricas, pa Te lo voy a preguntar por última vez ¿Cómo te metiste? Nunca podrán igualarme, pa ¿Cómo te metiste acá dentro? No lo diré, bro Otra vez lo mismo ¿Qué onda de edad? ¿Cuánto que es freestyler? Son las 2 y 22 de la mañana Soy freestylero, pa Freestylero del oeste, bro No sos freestylero, Damián La semana pasada era jugador de básquet Eras cantante Eras jugador de básquet, pero ya no lo soy, bro ¿Qué sos? Soy metriquero del rap, bro ¿Tirá un freestylero? A ver, decígalo ¿Quieres que te muestre mis rimas con trucos? A ver tus rimas con trucos ¿Quieres que te enseñe mis rimas? Contratame ¿Quieres contratarme para un escenario de rimas? A ver, ¿cuánto sale contratarte? ¿Contratarme? Lo hablarás con mi representante, bro ¿No tenés representante, Damián? Soy mi propio representante, habla conmigo Ey, habla conmigo, bro ¿Cuánta plata querés? ¿Para cantar? Hago freestyles ¿Y vos no? Son estilos libres Demostrame uno, a ver ¿Vas a contratarme? Si lo haces bien te contrato No sé, no puedo contratar Necesitamos tener una prueba o algo Contratenme, bro Te contrato si freestylas bien Si no, no te contrato Contratenme antes de freestylero Llamo a tu mamá Contratenme antes de freestylero Yo te voy a pagar, Damián Una quinta vez en el mes que te metés en la casa Llamo a tu mamá Traerá a mi gente Llamo a tu mamá, tranqui Traerá a mi gente de rimas, bro Es la última hora Ey, llamo al doctor Voy a llamar al doctor Soy el mismo, ya sé que soy yo Y bueno, Damián, ya está, basta Voy a llamar al médico Estoy llamando a tu médico Necesito ayuda monetaria ¿Qué es lo que querés comprar esta vez? Necesito costear un robo, bro Tenés 16 años y no tenés un solo amigo Damián, ¿qué robo? Si no, no Haré el maldito robo del chiste Robaré el blanco francés ¿Qué vas a robar, Damián? Si lo único que robás es el MGT-A Es una película, Damián No ponés, Damián Si no tenés dos No lo haré, bro No lo haré ¿Te vas a ir? Sí, bro, me retiro, bro No digas más, bro No digas más, bro Habla bien, que vives la cara vuelta Que te conozco, naciste en Rafael Me voy a probar en Jeva, bro Me voy a probar en Jeva, bro Otra vez Voy a quedar en el básquet, bro Otra vez, bro Voy a quedar en básquet, bro Otra vez Yo, sinceramente, cambiemos la cerradura Pará, pará Dale, dale Ey, no hagan enojar al niño, bro ¿Qué pasa si se enoja al niño? ¿Qué pasa? Me despertaré, bro De la siesta te vas a despertar, Damián Le gané a Canserbero en rimas, pa No, no He hecho un 4x4 con Canserbero y le gané En 4 te pusiste vos y tu vieja con todo el barrio ¿Tienes miedo a competir contra el carradero freestyler? ¿Querés que te caiga trompada, amigo? Ojalá que nunca pare El día hay de sonar Pa' que siga el baile Él dice que termina la 3 Pero yo le pagué Pa' que siga la 3